No sé por qué estoy haciendo directo y si hoy es día de guardar, Dios mío, estoy pecando. Hola, hola, Pérez, Jonathan. Hola, Baniao. Hola, Liz. ¿Cómo están, chiquitos preciosos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Con la novedad? Con la novedad. Dice... Eh... Oli, Oli, Oli. Oli, Liz. Hola, Baniao. Hola, hola, Pérez. No, no fuiste el primer comentario, Pérez. Fuiste, de hecho, el tercer comentario. El primer comentario fue Liz. Te odio, Riii. No. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, Jonathan. ¿Y tú? Hola, José Isai. Gracias por compartir tu bonito, bonito... Ah, no dejaste tu bonito like. Pero gracias por compartir, José Isai. Besote. Fanny, bella. Gracias, gracias, José. What's up? Dice Jonathan. Hola, hola, Rey. Hola, José Isai. Gracias por tu riquísimo like. Ahora sí, fuiste tercera, dice el balneado. Que fuiste tercera, parita. Fuiste la tercera en discorde. ¿Qué les parece mejor la cámara de frente? El otro día, ¿quién dijo que la cámara de frente se veía mejor que la cámara de lado? Alguien me dijo, es que la cámara de frente... Ok. Se ve mejor. O se veía mejor. Y creo que tiene razón. O sea, a veces como que siento que la cámara de lado se ve bien, pero hay veces que sí se ve mejor la de frente. Así que tendré que cambiar mis juguetes para este lado. De hecho, ni se van a ver, pero bueno. Tengo mucha luz, ¿no? A ver. Ah, ya me acordé por qué cambié la cámara de lado. Es que se me ve un ojo más chiquito, este. Este ojo, lo tengo más chiquito que este. No sé si se alcanza a ver. ¿Ves? Estoy de por mi mano. Este lo tengo más chiquito que este. Y la cambié de lado para que no... No pasa nada. No, no pasa nada. No soy insegura, pero... Sí, creo que sí lo hice por eso. No recuerdo muy bien. No me hice entonces, paro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Scuti! ¡Hola! ¡Christian! ¡Hola! ¡Hola! Hansel, Refugio. Jonathan. ¡Hola, Iván, hermoso! ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Sí, te hemoso. Un besote. ¡Hola, Juanca! Bienvenidos. ¿Cómo están? Dice... Dormido. Dormido, ¿no? Ok. ¡Hola, soy nuevo! ¡Hola, Refugio! Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por ser nuevo acá en el stream. ¿Tan tarde, mi estimada? Sí, panita. Es que se me fueron las chivas. Y aparte, llegué algo tarde del trabajo también. A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? Dice... ¡Hola, Rey! ¿Cómo estás? ¡Dinvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Fanny? ¿Cómo que...? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué gente? ¿Qué? Espérenme, espérenme, espérenme. No puedo... No se queda en los comentarios. ¿Qué pues? Maldito de internet. ¿Qué poca gente por acá? Ojito. ¡Hola, Scotty! Bueno, me alegro. Estoy enojado. Los odio a todos. ¡Ay! Te vamos a apodar el calamardo. Te vamos a apodar el calamardo, pana. Crespert, notify, mi estimado Scotty. A mí me gusta la cámara de lado. Tenía buen panorama. A la cámara de enfrente, me voy a enamorar. Ah, Rey. ¿Qué pedo? Deforme, no manches, neta, Fanny. Sí. Tengo un ojo más chiquito que el otro. Para mí eres perfecta, me cuento. ¡Ay, qué lindo, Scotty! Ojo de chinita. Sí, lo tengo. Es que es hereditario, mi padre. Así lo tiene. Yo también soy nuevo, ojito. Hola, Juanca, nuevo. Está hinchado tus ojos, Fanny. Debes dejar las drogas. No, no, pana. No, este, no, eso no se deja nunca. No, es drama, es drama, este. No, es que siento que es yo porque a lo mejor no dormí bien anoche. ¿De qué me perdí? De lo nuevo no he jugado mucho. ¿O qué, Rey? Entonces entras a jugar hoy. Deja de inyectarte, Fanny. Por eso terminas de... Deforme cuando ves el espejo. Así soy de nacimiento. No, sí, este, tengo un ojito. Un ojito con... ¿Cómo se dice? No me pinté bien los labios, mira. Se ven chuecos. Este, con guiño incluido, pana. Un ojito con guiño incluido. La verdad. Bueno, chiquitos. Esperemos hoy llegar a leyenda. Hoy estamos en el modo VR, claro que sí. ¿Puedo jugar? Claro que sí, Jesús. Claro que puedes jugar. ¿Qué tal se está viendo en el stream, chiquititos? Hola, Albert. Bienvenido. Gracias por estar por acá, Albert. Déjenme nada más poner el stream en mi otro celular para ver si se está viendo al toque. Y aparte... Chicos, hoy es que miércoles santo, ¿no? Hoy no deberemos estar haciendo streams. Hoy deberíamos estar descansando. Sí, yo digo que sí. Para el próximo viernes santo, no vamos a ir a descansar, ¿eh? Nada de hacer streams. La verdad. Ya estaba a punto de cancelarlos. Pero dije, no. No puedo. Hola, Carlos. Bienvenido. Ojos medio con sueño. Es que con ese ojo es con el que me duermo mientras mi otro ojo está haciendo todo el pedo. Y después el otro descansa y así, mano. Es el primero en dormirse. ¿Qué jugaremos? VR. Hoy? Hoy. Sí, espero que lleguemos a la leyenda. Estás como Patricio, venciéndose si enamoras. Ay, gracias, Hansel. Eres un amor. Hola, Alejandro. Hola, Nick. Bienvenido. El stream bien. Me encanta. Me encanta que esté bien. Aún espero mi mod. Espero ya dártelo en estos días. No prometo nada, Daniel. No prometo nada. Necesito que dejen que sea tan dramático conmigo para poder estar conmigo. Si no, va a ser muy complicado. Esa va a ser tu única condición. Hoy es miércoles de ceniza. ¿En serio? No. ¿Sí? ¿Ya fueron a tomar la ceniza? Yo la neta no. Yo siento que es un... El tomar ceniza es malo. Es malo. Sí, sí. Creo en las conspiraciones y todo el pedo. Sí. Sí creo en eso. La verdad, yo digo que es malo. Cierran tu tercer ojo del chakra. Y te des el pedo. No, la verdad, no. Me da flojera ir a la iglesia. Pero sí creo en las conspiraciones, la verdad. Pero sí, no. Yo no sé mucho de ir a la iglesia. ¿Saben? Yo prefiero echarme un padre en esto y no saben varias de aquí. O sea, no... No sé. No sé de iglesia, chicos. El viernes no podemos tener... Hits o... XD sin X. No, manches. Tiene mucha razón, ¿eh? No. Uno juega, el otro lee comentarios. Con eso está así. Imagínate, pana. Te daría miedo, loco. Hola, Terra Nova. Hola, Cristian. Hola, Javier. Imagínate que mi ojo estuviera. Uno así era así. O sea, uno tiene que estar así abajo y el otro acá leyendo comentarios. Ya sé. Oh, te daría miedo, pana. En serio, te daría miedo. Yo no soy católico. Yo ni soy católico. Pues yo creo que mucha gente no ha dejado de ser católica. Más que nada por las cosas que luego suelen sacar o pasar. ¿Vas a jugar con el squad hoy? No. Mañana es día de jugar con el squad, de hecho. Ahorita podríamos poder jugar con el squad, pero solamente dos partidas. Mañana sí es día de juego con el squad. Una hora. Acuérdense, ¿eh? Solamente en la noche. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Hola, Liz. Hola, Sergio. Gracias por estar por acá. Tú puras palabras y promesas que me llevan... Que se llaman el viento. Es que estoy esperando el momento justo en el que seas menos dramático para darte mod. La verdad. La verdad. No, la neta lo he dejado por pura desidia. No. Luego a veces me ha costado dormir y se me olvida todo el pedo. Lo siento, pero ya saben todos que quiere ser el mod. Hola, Cristian. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá. Yo quiero jugar... Ay... Hasta que Liz dice algo que me agrada. Me agrada. Es mañana, maldito. Hola, Carlos. Fanny, ¿qué hay para hoy? BR. Hola, guapa. Hola, Sergio. Hola, Daniel. Fanny, ¿qué dice? Ya ves que no me quieres grabar... ¿Qué? ¿Qué dice? Ya es por eso no quieren grabar canciones con Luz Arral y el Papa Francisco porque no va a Samy. No, mames. Repete mi sexo en Semana Santa. Dos partidas, vaca. O a eso me refería. Dos partidas, vaca. A mí no me salen los comentarios, solo los míos salen. Oye, sí, hemos estado viendo eso desde antier o ayer, que los comentarios no a todos les salen en su teléfono. Por ejemplo, yo estoy leyendo comentarios acá y en mi teléfono estoy viendo que no salen. A mí nada más me salieron los comentarios hasta donde dice Luz, a mí no me salen los comentarios. Pero ya después los demás comentarios ya no me salen en mi teléfono. Se los aseguro, miren, se los puedo enseñar. A ver si se alcanza a ver. Espérenme, déjenme ver si se alcanza a ver. Ahí está. No enfoca, mano. No enfoca. No sé, no sé por qué no enfoca. Bueno, el chiste es que ya no están saliendo más comentarios, solamente los de Luz. No sé por qué no se enfoca. Esta cámara es chafa, mano. Ahí, ahí está la fotito de Luz, mira, es Rosita. Es una monita Rosita. No, pero de verdad, en mi celular ya no salen los comentarios. Solamente están saliendo en la PC. Para los que luego me dicen, por si acaso, cierro la ventana y ya saben por qué. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, hola, vas llegando, ya te vas. No, voy llegando. Dice, Chris, 527. ¿Qué? ¿Días? ¿Días de follow? Te agradecen mucho, Christian. Besote. Es que Fitz no te quiere porque deberías estar dormida. No, ¿por qué tenías sueño? Ay. Se desvelaron anoche. Y sí, para hoy no andar con las ganas. Salgo en el en vivo. Sí, aquí andas. Soy la preferi... ¿Qué? ¿La preferia? Preferia o preferida. Ojito. Ojito, ¿quién me está invitando? Solamente vamos a jugar dos partidas, eh. Nada de... A ver. Espérame, que no tengo el sonido conectado. Si me estás hablando, espérame. Este, si quieren entrar los de la escuadra para jugar con el Tapia. Espérenme, espérenme. Déjenme conectar el sonido. Yo quería platicar antes. Y tengo que ir por mi café. Ya está, mi café. Yo lo pensé que a mí me pasaba, pero tengo que actualizarlo. ¿Creen que es por eso? Actualiza desde... ¿Dónde? Desde el App Store y... ¡Pum! Va todo bien. Soy una rosita. Para leer los comentarios. Lo haré. No me salen los comentarios. Ya eres... Ya no eres humilde. ¿Quién? ¿A quién le dices preferida? El mío se está actualizando. Voy ahorita, patrona. Ojito, ojito. Imítanse, imítanse. Que dice acá el bañado que quiere jugar con ustedes. Los de la escuadrita. Escuadrón suicida, mi hermano. Voy a usar, es más... La... La del Gunzo. ¿Qué? Estaba hablando... Estabas hablando, no te escuché, pana. ¿Qué dijiste? Yo no quiero jugar con ellos. Me cae mal. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon o qué? No con odio y diez. Entonces, ¿con quién quieres jugar? Que se metan luego los desgraciados. Lo estoy esperando, pero no le apuran. No ande. No le apuran, pues tengo que ir por mi café. No estoy hablando contigo. No ande. Yo quería jugar. Ay, mira que la Liz quiere jugar. Vamos a invitarla. Liz, escóndete el tiro para que le ganes al Jonathan. No, Liz. Sí. La Liz se conecta. Vamos, Liz, antes de que el Marlboro... Hola, Will. ¿Cómo estás? Entra, Marlboro. Entra, Marlboro. No, Liz, corre. Entra rápido, Marlboro. Quien entre primero. Quien entre primero. También Marlboro con la Liz, decía. Ah, sí. Hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad. Fanny, no te muerdas los labios. Te has pegado. Quiero entrar en el micro. A ver, muerden a los míos. Tú no tienes. Que no te muerdas los tuyos. No, no sé por qué es eso. No sé, ¿eh? Es cierto. Voy por mi café. Voy por mi café. No tiene ganas. No entra, Marlboro. ¡Corre, Liz! Dice, voy. Voy por mi café. Ahorita vuelvo, ¿vale? Los voy a mutear por si se cocinan más o algo que pueda perjudicar mi stream. Oye, Marta, dímelo, dímelo. Marta, dime tu café. Los voy a mutear. Los voy a... Algas esta noche. No, cállense. Los voy a... No, coche. No, coche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Jorge. ¿Cómo estás? Ya me voy a poner a jugar total. Ya luego luego los comentarios. ¿Cuántas estrellas llevas? No lo sé. Déjame checar. Es que si abro ahorita la ventana se me va a lagar aún más el stream. A ver, te voy a decir más o menos cuántas estrellas llevas. Gracias. 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 O sea, debo de juntar, eh... Sí, mis mis estrellitas. Llevo 260 estrellitas. Este mes. No la madre. Pero en total no sé cuántas estrellas. O sea que no vas a comer en dos meses. Yo creo. Yo creo. ¿Cómo moriría? Pobrecita. Por eso trabajo, pana. Por eso trabajo. Porque pues uno se muere de hambre. Así solamente se dedica a... Vaya a andar como belez al amor. Y hasta aquí. Sí, compa. ¿Por qué creen que como pan todos los días? Como pan y café. Es mi cena. Es mi cena. Prácticamente. No sé cómo engordo, pero es mi cena. Oye, ¿había mejora? No pasé por la mejora. El pan engorda. Engordo con el pan. El pan engorda. El pan engorda. El pan engorda. El pan engorda. Ahí está. Uy. Estoy cansado. Ya me quedé pasando. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Cállate tú. No está hablando contigo. Vete para tu casa. Cállate. Vete para tu casa. Vete para café. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Vete para tu casa. No llegué ni burgers de nuestro pan. Vete para tu makan. Eli. Bienvenido, ¿cómo estás? Nos cambia por el Weาง. Auto contacto. Yo le dejo los mensajes por donde quiera, quien lo quiera Ah, vamos a estar aquí Muy bien Vamos a jugar así Ay, de veras Vamos a jugar así Por ejemplo, a mí desde hace tres días Desde hace tres días le dejé un mensaje en Discord Me dijo hola Me dice hola 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 No es cierto Fue hoy mentiroso Fue otro mensaje Revísalos, revísalos Ah, el de tu número Sí lo vi y se iba a agregar, pero pues no La verdad A ver si me levanten No lo he visto, no lo he visto, no te quiere No sé ni qué dice A ver, y entonces, ¿cómo supe que era el de su número? A ver, si no lo leí Rápido, corto Ando enojada Ahorita vamos a explotar por ahí Porque yo especificé que era funny para lo del clan Ok, pero yo sabía Oye, ¿tú por qué andas blanco? Quítate No pude atropellar No pude atropellar Quítate, ando enojada hoy Quítate, que ando enojada Ya me hicieron enojar al chile Me explotaron mi carro Maldito monito Ojalá y maten al tapio Yo tengo que ir más Me voy a llevar esta Ahí está Ay, Dios Pane, ¿agarraste mejora? Dice, ¿por qué tanto odio? ¿Qué lo sacó? ¿Mejora? ¿O sea, el potenciado? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Dice que lo sacó el juego Vamos a tener que esperar a que entre Báilele, báilele Báilele, no me dicen sano Al tapio ¿Al tapio? Sí Lo sacó el juego Porque tanto odio en el equipo Que está aquí Hola, ¿cómo van los turnos? Es la primera partida, de hecho Si, se agarré mejora Tengan cuidado Maldito borde Tengan cuidado Aquí alguien me disparó con un sniper Simón, Simón Me letras Bien, me cubre, yo me cubre Un bot Ay, canijo Vamos, Tapia, entra A ver Hora de leer mensajes Y no agarraste arma Sí, agarré la La escopetita Agarré la escopetita Oye, si acá se pudieran ver los comentarios Pero tampoco se ven Actualizar chat No sé por qué Aquí no me deja ver Uy, tengan cuidado Viene el chat Ni pedo, ¿no, favorito? Bueno, se fue No me ilusiones No, aquí sigue Se van Se van Se van, amorito Explótenme, explótenme Loco Estoy muerta Todo por estar cuidando a alguien que se salió No, la neta, andaba acá Tonteando No, no No lo llevamos bien Se murió Se murió Se murió Se murió Vimos, Marta Vamos Ya contratan O de Internet Corre 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 Arrancando Arrancando como la rata que es ¿Quién? Este El Marta Hola Si se agarré arma, si se agarré arma, si se agarré arma Atropellalo a todos Ni pedo, Marta, no eres No hay resistencia a las balas Todo por culpa del baneado Todo por culpa del internet de 3 pesos del baneado Hola, aguita de coco Hola, Harvey, ¿cómo están? Corre mejor que el tuyo No, porque yo puedo jugar al 100 Siempre se me la guía, está cortado Es que, ¿cómo juegas conmigo? Como que es muy misterioso Siempre pasan incidentes así cuando juegas con la pan Sí, fue esta Pero mi computadora es mejor que el tuyo Ah, el chiste es que corra bien el juego Un computador, ¿puedo streamear? ¿Jugar Minecraft? ¿Jugar Fortnite? ¿Sí? ¿Sí puede? ¿Jugar Watten? ¿Jugar David Davis? Aunque se queme Hola, Harvey, gracias por compartir Bienvenido ¿En dónde ves los comentarios cuando nos muestras tu set detrás de cámaras? Es que está bien sucio ahorita Pero se lo voy a poner una de estas cuando recorra Ah, este... Hey, gamer, ¿cómo estás? Es el medio metro, hijita Este, yo creo que... No sé Un día de estos los muestro cómo está Es que no tengo mucho, solamente tengo un micrófono Dos lampanitas Unas luces LED Y mi cámara con el laptop en la ventrilla Es todo lo que tengo No, ahí está diciendo Es el medio metro No, 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 no ¡Qué asco meetas! Military No, necesito De gusto de verte Mira 94 ballet El珠DB ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo llegar aquí? ¿Puedo llegar aquí? Hola Roberto, bienvenido. Quiero no interesar de acá porque somos... Porque el cuerpo es más tranquilo. Soy un payas. Es porque somos unos payas. Vamos a casa a visitar a la familia. Payasos en la pan. No, tú también traes al punto. Está muy bien, carrito. ¿De verdad? Dice, el lunes me quedé sin internet. No, payaso. Payaso, yo no soy. ¿Cayó gente? Una plaquita morada. Mira unos huevitos que dan vueltas. Ven. Dice, está dando la bendición con esas señas. ¿Le gusta Acapulco Shirt? ¿A mí? ¿Es una película, no? ¿O es una serie? ¿Algo así? No sé. Creo que nunca la he visto. Le quería meter por el arco. Me decepciono ser tu amigo, Pano. ¿Por qué? A ver, dime por qué. Si ya no quieres ser mi amigo, dímelo en la cara, por favor. Me odias. ¿Me odias? Ya. Ya valeo, Pano. Yo no. Yo nunca le he dicho, en cambio, es lo mismo. Es pues eso. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Quién tiene que llegar primero, la tortura o el conejo? No me deja. Mare, maldito árbol. Yo también. Ya, me cuida. Voy y ve. ¿Vas a ir al baño? ¿Vas a ir a hacer tupo? Adiós. Se va a ir a manosear. ¿Vas a ir a manosear, Tapia? ¿Vas a ir a pasear el ganso? ¿Vas a ir a columpiar el damas? ¡Ay, Pani! ¿Qué? Sí, te quería agarrar, puerco. No manches, Tapia, por favor. No, digo yo, la Fanny está tan puerco. Tantita de esencia, ¿no? Ahora te cochinabas en el stream, Tapia. No manches. ¡Ay, menudita! Seguro que te ibas a ir por ahí a estar tus manoseando. ¡Me iría! ¡Cochino! ¡Cochino! Eres un traidor. Está apestándole la Liz. No, Liz. ¡Uy! ¿Qué te quiere agarrar? ¿Uy? ¡Otra vez! No, maldito. Asqueroso. Yo ni siquiera estoy cerca de ti, Graciela, es lista. Yo sé que me piensas en todo el momento y me sueñas, pero ya, por favor. Deja de ser tan evidente. Oh, my God. Perdón. Perdón por confundirte con la Fanny. No. Que te humillé y no lo volveré a hacer. Yo sé que me piensas mucho, pero... Este... No es para tanto, pana. Toña, contigo. Ya, tranquilízate. Tiene pesadilla. Tiene pesadilla. Tiene pesadilla. Hola, Gerson. Bienvenido. Viaco. Dice, el lunes me quedé sin internet, por eso no jugamos. Ok. Está dando la bendición, se lo leí. Eh, Acapulche Short de MTV. Ah, no. Yo no veo la televisión. No te da nada ahí. ¿En dónde? ¿En circo? No, creo que no. No hay mucho loot. No, yo no veo la televisión, panita. Yo solamente veo videos en el YouTube. ¿Y ya? ¿Y en el... Ahí viene la zona. Sí, sí, voy corriendo, voy corriendo. Ay, mi oreja. Corre. Manches, mano. Me voy a morir. Mi pedo. Eh, muérete. Agarra. Yo tengo médico. Desgraciado. Ojalá y te mueras primero. Vengan por mí. Marta. Gracias, Marta. Gracias por salvar a este humilde bot. Mira, ahí viene un botón. ¿Ya lo viste? Ya lo viste. Pero no lo voy a tirar. Sería malgastar balas. Es mejor que eso para mi pan. No es para inventar. Bueno, agarras. Lo tengo más para inventarlo. Deja de acosar a la... Les va a caer el... 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 El chupir No, ya los mataron Marta Yo la moto Para distraerlos por si no estamos en distracción Vamos Ah, no, ya se les ha hecho el chofer Esperame, necesito el potenciador Necesito el potenciador Ya estamos aquí Justo a tiempo, mi hermano Muéranse, muéranse Mira, por culpa del tóxico este Me voy a ir allá Me voy a ir así Y me voy a morir ¿Qué? No, yo pensé que traías el auto ¿Por qué no te subiste a tu auto? Te lo explotaron Me lo reventó el baneado No, baneado Eres un tóxico Sí, sí, eres tú Él ha aplicado varias veces, hermano Yo no fui Solo porque trae médico Si no me bajo a tiempo Si no me bajo a tiempo Me explota junto al carro Te trae... Te trae... Médico para revivir Te quieren matar Para quedarse con la Liz Sí, es Mira que hay un pot... Quiero eliminar a mi potencia Ah, no es pot? Mira, mira, este pot No, no, no Espérale, si puedes Estoy tocando la nalga a la Liz No, qué pedo Liz ¿Cómo que te dejas? Vámonos, vámonos, vámonos Súbete que me voy a morir ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Por qué no? Por Liz Listo, vámonos Dale, dale Este teléfono no me funciona ¿Por qué? ¿Por qué Liz? No, 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 no ¿Qué te está haciendo Liz? Comienza El maestro Rochi, ¿qué te está haciendo? ¿Por qué te gustaría que te hiciera? No Ya tengo a mi negrito Dice En donde está el conejo y la tortuga ¿Pero qué tengo que hacer? Es el muer de almohada Por si ve la rosa de Guadalupe Hola, yo también quiero un palo Sí, sí, te regalas un palo Desgraciado No, eres un maldito Súbete ¿Ves? 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 ¿Cómo nos quiere dejar fuera de la partida? Vamos a jugar en dúos A ver quién muere primero Y ahorita no Pues que la Panny Vamos a jugar en solitario Que se mueran los desgraciados Lo siento Liz Pero si estás en su equipo Vas a morir No, 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 no Te bajaron los cobardes No, desgraciado El airdrop es coming Panny, Panny, viene gente Ya estamos muertos Pide a ti 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 En el paliza En el Guarzo No manches De verdad Está bien rudo el Guarzo Sí, ya veremos Cuando nos toque jugar Y Ale como en Cars Vamos a reventarles el trasero Te lamentaron Marta Ven tras ellos Marta, ¿dónde vas? ¿No vamos a ir por la caja? Sí, a la caja Marta, ¿qué pedo pues? Déjame conducir, ¿no? Ay, chiste Estoy viendo que andas Lagueado Lo siento, lo siento Párate Vamos a reventar El airdrop es coming Ni pedo Nos vamos a mover todos Ahorita aquí La traición Mi hermano Me traicionaba Este marta Se bajaron Se bajaron Sí, sí, sí Sí Tienen el poltergeist Por favor Me mata la desgracia No Maten al bañado Maten al bañado Yo no tengo nada que ver con esto Está arriba No Maldita sea Vamos a lutear Dios Qué buen luteo Se empezó a robar Mi dedo Mi pedo Ven Ven Ahí está Yo ahí la dejo Yo no sé Quien la quiera Oye Tus perritos Corrieron por acá Pero yo no veo gente Alguien anda alguna cinética Lo siento Ya la regalé Pani Si no pensaste en mi Pani Yo la dije ahí Yo dije quien la quiera Yo andaba ocupado acá Viendo a los perritos Ya era dicho Panita No debes de tomar agua No Es perro se alimentan solos Nos vi bien cansadas Y dije no Puedo dar agua Así no llegarás a leyenda Lo sepan No sé Qué Qué pasó Yo ya la regalé Oigan ¿No se han dado cuenta Que ya solo nos quedó Un squad y uno? ¿En serio? No La verdad No me voy a dar Ey Está aquí Está aquí Está arriba Está aquí No Lys Río No te quedes aquí Veníte aquí Lys Vente para abajo Viene la zona ¡Wow! ¡Detrasteado! Esto va por Lys ¡Woohoo! Ahora nos queda la escuadra ¿No? ¿Están abajo? No No la revivió ¿No? ¿Qué? Yo creí que la había revivido Pero si ¿Quién? Yo andaba Luchando al enemigo A Lys No Para nada No No A Lys Creí que la había revivido Porque cambié la plata No Ya no Lleva tanta oportunidad Te voy a morir solo No No Desgraciado Tenemos que ganar la partida Pero es que no te vayas solo Míralo Míralo Le vale Le vale Que siempre se va bien Le esto Sí fue Y peor de todo Logo No trae este Humo Le vale Le vale la partida Yo siento que están allá en las casitas ¿No? ¿Encontraron genética? Sí Están ahí enfrente ¡Ah! Cuidado, baneado Cuidado Que ando recargando Traen Traen mecánico ¿Eh? También Así que Aguas ¿A dónde? ¿A dónde? Al fondo Nadie le gana a mi ¡No! Se me va a acabar la batería ¡Cúranme! Ahí está Nadie le gana a mi ¡Faltó uno! Ok Me voy a arriesgar por el equipo El EMP drone está listo Aquí está ¡Uy! Buena, Marta ¡No, hombre! ¡Qué una, Van y saludo! ¡Hola, Iván! ¡Cómo estás! ¡Muy bien! 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 Bueno 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 Esta fue su segunda partita Si alguien está por aquí ¡Cardinero, Manolo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No vayas! ¡Ay, no se pasen! ¡Ay, no se pasen! ¡Te dijo Manolo el jardinero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Manolo se repite! ¡O rasco, sencita! ¡Bueno! ¡Bye, bye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! ¡Bueno! Si alguien quiere jugar Entre al toque que lo acepto ahorita en corto Ya saben Jugamos dos partidas por cabeza ¡El grifo! Luego, luego El tiro, el grifo Este Josecito siempre anda por aquí mi hermano Ah, que quede jugar con el Baruchus Vamos a invitar al Nick Que también lo voy a andar por aquí Un poquito El diablo, mi hermano El diablo ¿Qué pasó? Ah, canijo, perdón, no, me equivoqué Lo siento, no, salte Es cierto, Marta El Marta Aquí voy a invitar a Nick Ahí está, ahí está Ahora sí estamos completos Este personaje me gustó, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar, este personaje me gustó bastante, la verdad No ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que andan por aquí Y si se lagué al stream, pues no le hagan mucho caso, nomás Disfrútenlo Ya veremos luego qué pasa con el internet Ya veremos si cambiamos el internet o no, porque Por lo visto, se anda para allá Gracias Omar Por tu riquísimo like Digo, perdón Me hace reír Y tu compartida Muchas gracias Gracias por la bienvenida Gracias De nada De nada Oye, ¿por qué no entraste a jugar con nosotros, Jonathan? Bienvenido Si no te diga bienvenido Disculpa Te estábamos esperando Pensé que ya andabas por aquí No manches ¿Es en serio esto que estoy leyendo? ¿Es en serio esto que estoy leyendo? All time for the mission Get ready Uy, ¿por qué me toca el tiro a mí? Ok, ok ¿Dónde? Vamos a planta nuclear En planta nuclear siempre hay cositas Dice Me siento robado, Fanny ¿Por qué? Es que estaba en partida Ok Otro día con más Con más calmita, pana Otro día con más calmita ¿Listo? Dice Ya me había ilusinado De que jugaría otra vez Así soy Perdón, perdón Me equivoqué Me equivoqué O sea, sí Si ahorita no hay gente Pues ya entras a jugar Pero si no El otro día Vi un bonito video Que voy a poner en la sala Como que de espera ¿Saben? Esa salita de espera Que es en lo que llegan Y todo el pedo O sea Yo sé que no tengo Como que mucha gente Que esté bien en el stream Pero Me gustaría agregarla He visto que muchos streamers La tienen Y pues la verdad Se ve muy bonita Así como que la sala de espera En lo que de streaming Entra Como que son ¿Qué? ¿Cinco minutos? El otro día Estaba viendo el video De Mariana y Bill Oh, vaya Necesito una salita De espera De inicio Tu audio Está atrasado Fanny Sí Se atrasa un poquito Se atrasa un poquito Pero ahorita se compone Hola, hola Aldair Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá Aldair ¿Vení por aquí? ¿Vení por aquí? ¿Vení por aquí? No La mosca Es que a veces Así me va el stream por ratitos Sé que se laguea Y todo el rollo Déjenme ver si lo puedo Vamos a ver ¿Lo quieren? ¿Otra vez? Ya está bien, ¿no? El audio ¿O no? El enique Oye, ¿quién trae la escopeta? Pero la agarró este El concecito Trae escopeta chida Trae escopeta de las buenas De las rifadoras, mi hermano ¿Ustedes creen que debería de cambiar de habilidad ya? ¿O me quedo con la...? Con el este... El mecánico ¿Ustedes qué opinan? Dice, al menos ganamos una... Sí, ¿eh? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno La verdad Quiero ver si ya con la pantalla Se está viendo bien el stream Ya se está viendo mejor, ¿no? Ya tengo la pantalla del chat activada Yo siento que solamente cuando juego con el... Bueno Con algunos que me dan lag O que tienen lag igual que yo Siento que solamente con esos El stream como que carece No sé por qué pasa eso ¿Por qué será que pasa eso, chicos? Yo no sé a qué se deba realmente Que te dé lag Por el simple hecho de jugar con otra gente Que te vaya muy mal en internet Con otra gente de otra región Es que siempre nos ha pasado Bueno, creo que nada más Cuando estamos en el stream No recuerdo si también Cuando estamos fuera del stream A Bañave y a mí Nos pasa mucho Que este... Que se le laggea Se le laggea el stream El stream El juego muchísimo Y a mí también Yo siento que Algo tiene que ver ahí ¿Por qué será? No entiendo la verdad Yo no entiendo mucho sobre El internet y ese pedo Me daría la buscara Me daría la tarjeta Me daría de investigar Dice Deberías usar los chihuahueños ¿Y están buenos? ¿De verdad? No sé Es que hacen mucho ruido, pana Y el mecánico no tanto Se ve mejor Perfecto Pani, ¿te gustan las torrejas? Las torrejas ¿Son pan con queso? ¿Ese son las torrejas? Como que había escuchado Pero no sé exactamente qué son Son como unas pampitas Un panecito con queso ¿No? A ver, vamos a ver ¿Qué son las torrejas? No sé qué son Había escuchado en películas Y así Pero no sé qué son Torrejas Quesadillas ¿No? Son como las quesadillas No, si son pan con queso Ah, no andaba tan perdida Así no Quizá por qué hablan ¿Crees? ¿Crees que el hablar Hace que también nos quite Bueno Nos consume internet? Quizá podría ser Porque por ejemplo Yo no puedo abrir Discord Mientras esté jugando Porque si se me lagga Todo un rollo aquí Por eso se traba Jaja, no Entonces, ¿qué son? Pani, ¿te gusta jugar Al teto? No No sé ni qué es Y ni me gusta Había escuchado por ahí algo Pero no Yo siento que es algo malo Ah, tú ya me lo habías dicho En una ocasión Ya me acordé No, no Con queso no Entonces, ¿con qué son? ¿Con canela? Son como con dulce O algo así Pero si son un pan, ¿no? Son un tipo de panecitos Paja desgraciado Ahora me voy a llevar La La Bison No ¿Cómo se llama esta arma? Se me olvida La Holger Que está bien rompecráneos No, es más No es malo Es divertido No sé Bueno, no sé qué Hay que pensar de decir Y ese juego tan raro Que jamás en mi vida había escuchado Charros Me derribaron Con dulce de canela Creo Ah, ok Sí, es pan Ha de ser como ¿Conocés la capirotada? Imagino que sí ¡Engavi stop! ¡Engavi stop! EMP drone is ready Enemy down Engaging the enemy Encaging the enemy Teams out Engaging the enemy se fue el pan el pan a rabbit a venir por sus compas te lo aseguro si están no es con atado de dulce o dulce de canes de pan panela o sea este el pan de huevo todos los panes llevan huevo no bueno la mayoría y yo recuerdo la mayoría de los panes no sé qué es eso infeliz no me lo ganó pana me ganó al desgraciado tú pones los panes y yo maldito asqueroso hola es el prestacio cascarudo si pásale quieres una cangreburger no es patricio hasta ahorita la café pana bienvenido daniel dice si todos los panes caja que hizo quién es esa pregunta el baneado tú crees es un maestro roshi es sucio y nomás en eso piensa ¿comes carne en semana santa? pues no la verdad yo casi ni como carne con eso te digo que casi todos los días para mí son semana santa dice el pero si yo tengo huevos ya lo sabemos ya lo sabemos no me salen los comentarios no sé realmente porque como has estado fan y este al tiro al tiro ya ves capte no al toque pero capte la de patricio no había entendido panita habrán en serio que hay un pan de chile que se llama pan de huevo es pan dulce y no tiene el saborcito como a huevo así como cuando lo mezclas con el café y eso porque a mí me da no sé no me gusta mucho ese sabor sabes está raro hola voy a investigar últimamente las actualizaciones del facebook porque la verdad no lo sé no sé que han cambiado lo que sí sé es que iban a borrar los videos antiguos o sea que mis videos antiguos de cuando empecé y no van a estar ya según esto no sé no estoy muy segura creo que si los guardo se mantiene pero no estoy muy segura hola bonita hola ángel cómo estás bienvenido no no sabe entonces entonces ha de estar bueno ha de estar bueno hola jacob gracias por tu requisísimo like y cómo se está viendo el stream es que ya no lo estoy este espectando ya está me invito a jugar mi princesa te invito ay pan ayúdame pero no me mate oh se movió el ratón qué pedo no maldito la que miércoles mano vieron cómo se me laggeó todo el pedo no maldito si no hubiera el tiro ya los hubiera matado sinceramente bueno a uno no más el otro se me hubieran matado dice se mira chido se mira chido perfecto está bien perfecto invita a jugar mi princesa hermosa claro que sí esta es su primera partida de ellos ángel te invito a la siguiente después de que pasen tres partidas de ellos vale perdón dos partidas van su primera partida les falta una yo siento que como que al inicio es cuando me da el ángel stream sabes porque ya después como que se va estabilizando ayer también me di cuenta de eso corren no se atoró la maldita espada qué fue buena buena tú puedes Nick tú puedes y ya nos morimos Nimo 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 se ve mejor quizá porque hablan podría ser podría ser que sí de cierta manera es porque dice como dice mi abuelito Antonio Aguilar está re chula la patroncita mi Fanny gracias gracias chicos escuchas a Antonio Aguilar yo también no escuchaba pero desde que pasó la polémica ya no tanto no este si algunas de sus canciones me gustan ni pedo eran demasiado todavía quedaban matándose Fanny no deberías usar esa habilidad cuál cuál habilidad Fanny no deberías usar esa habilidad cuál habilidad la del ah no yo no estoy usando la habilidad del ataque letal es el Nick Nicolás estaba usando esa habilidad lo mío no es esa habilidad sinceramente ah no o deberías dice este crees es que no ya la usé una ocasión no me gustó se me hizo muy complicada aparte este no sé últimamente muchos con los que juego la usan cuando me meta con una escuadra que no la usé la usaré pero por ahora no vamos una más una más una más y vamos con el siguiente squad para jugar partitas sí inténtalo podría ser podría ser aunque me está gustando mucho el mecánico sinceramente yo casi nunca juego en solo siempre ando jugando en la escuela soy una basura jugando sola en serio soy una basura jugando sola si así mano o sea veme como juego sola ni para que te cuento bueno vamos a llevar a nuestro personaje en lo que se apure el procesito ¿qué nos llevamos? un personaje que no se ha visto a larga distancia con esto no hemos jugado para no lo vamos a llevar de traje quieres que juegue una partida sola pero o sea sola contra escuadra o sola contra o sea en individuales individuales dice yo si para las decisiones del clan si me metí a jugar solo ¿sabes cuál es mi marca privada de sola contra escuadra cinco bajas la mayoría bots dos de ellos no eran bots andaban creo que también en solitario o algo así pero parecían bots sinceramente dicen sola individual provecho gracias gracias es mi cena de la noche es mi cena de la noche no tengo para comprar espera ¿qué comien eso? es que en el trabajo a veces me dan de comer y me dan carne a veces pero no recuerdo qué comienzo en el trabajo huevos nos dieron huevos sin albor en serio nos dieron huevos hola hola la linda bienvenidos ¿cómo estás? Fanny dame de tu torta no es torta es pan de galleta dicen que estás comiendo pan de galleta te dije hace rato gracias a la habilidad de humo o más trampas mira la de humo no la uso mucho en el stream fuera del stream se la uso pero en el stream se me laggea muchísimo si ves como se me laggea cuando ando matando botsitos se me laggea muchísimo no sé como que vamos a poner en internet no sé el rollo pero hace que me dé mucho la la de las trampas también me encanta es una de mis habilidades favoritas tanto el de ninja como el de las trampas el mecánico y el poltergeist son mis habilidades favoritas pero de hecho el ninja era una de mis habilidades preferidas yo amaba el ninja hasta que no lo empezaron a usar entonces tuve que cambiarlo hermano o sea yo usaba el ninja como spiderman spiderman bien chido hermano bien estafador pienso que sería la mejor que uses fíjate que estafador fue de las primeras una fue mi primera habilidad que empecé a usar así ya de lleno que yo dije esta la quiero usar hasta que me la quitaron también en un stream y dije no ya y fue que la cambié por no me acuerdo por qué habilidad la cambié creo que por los perros y también me quitaron los perros no man aquí te podría estar contando todas las habilidades que empecé a usar y que me empezaron a quitar porque pues las usaba bueno que empecé a ver que las usaban los demás así que pues empecé a dejarlas hola bebecita ¿cómo estás bebecita bebelín? buen provecho gracias Jonathan dice a mí me cuesta usar el ninja ah me está por usar el estafador ¿te cuesta usar el ninja? vaya ¿por qué? no entiendo es muy fácil el ninja bueno si necesitas un poquito de práctica eso sí no te lo voy a negar para que no te quiten el ninja deberías ponértela antes de que empiece la partida no sí me la pongo o sea la tengo luego a veces en el ya saben en mi habilidad ya ¿cómo se llama? ya puesta o sea yo la tenía así pero luego a veces el internet sí tiene mucho que ver o sea si tienes un internet deprimente se la dan al que tiene al que entra rápido primerito a la partida ¿sabes? se la dan al que entre primero y rápido a la partida digo a la salita la habilidad si es que dos de ellos tienen la habilidad se la dan primero al que entre a la sala o al que tenga el mejor internet le corra mejor el juego eso he visto que pasa dice hola bebesita ¿por qué tan bella? oh ya pasa la receta de que siempre tan guapa ah bebesita de puros corajes bien guapa de puros corajes la ver puro estrés que manejamos esa es la receta secreta a mí el estrés no me arruga no me hace más vieja a mí me rejuvenece hola Erika bienvenida ¿cómo está chiquilla? ¿qué les presta para acá? oye yo quiero una escopeta y no me encuentro dice sí creo que la única habilidad que no he aprendido a usar bien en ninja ¿cómo crees? es una habilidad muy chida la verdad más que nada porque te da sigilo a mí me encantaba porque me daba sigilo y me hacía con esa pues lograba acercarme más a los ¿cómo se llaman? a los contingantes a los botzitos o a lo que sea y me ayudaba a tirarles mejor con la escopeta ¿sabes? por eso amaba esa habilidad porque es muy buena para la escopeta la verdad te ayuda a acercarte bastante sin que te escuchen los manos no sé si me están hablando a mí o qué pedo pero escucho como que alguien tira disparo chiquitos para ti que rusheas te queda bien en ninja pero cuando usas la mejora se escucha en cuando uso eso no se escuchan mis pasos ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? alguien me está hablando no sé si me están hablando ahí arriba gracias por 527 días de follow chiquitita no entiendo mano quién sabe no sé si ese bata estaba bulliado o quería que fuera ni idea vámonos a la zona si niña que si te había gustado usar mucho en un tiempo fue el ataque de racimo ay tengo un clip con el ataque de racimo creo que fue el primer clip que edité no estoy muy segura veanlo está ahí en el instagram búsquenlo ahí está es uno de mis primeros clips me parece hasta para que coje placa sí está muy bueno la verdad hola kaiti bienvenido ¿cómo estás? quisiera subir mis clips antiguos al toxtox pero no sé ya no los tengo guardados necesito descargarlos del instagram gracias por sus 98 días de follow jonathan oye pudimos haber ido por la mejora ¿qué les pasa? vamos por allá ¿cómo estás kaiti bienvenido gracias por estar por acá kaiti buena diablo mira hay un emotico si alguien se quiere subir adelante no bueno no quieren ir por la mejora pana los estoy esperando que van a matar te lo aseguro escuchanse escuchanse dice yo llevo mucho tiempo aquí yo no llevo mucho tiempo aquí 64 días de follow ay panita está chiquito no pagarán por este día locura y hay alguien que abrió la mejor otra vez hola carlos bienvenido ¿cómo estás? gracias por estar por aquí carlos oh rayos ¿por qué nunca me puedo subir al toque mano? dice gracias por tus 92 días de follow ardeir ¿cómo estás? dos días más y llego a los 100 días ahorita esa charlie es una loquilla ¿dónde está? Me voy a mover todo por querer ir por Qué pedero, amor No creo, mi hermano No son bots Corren, corren Cuántos Llora, llora Perrillo Voy, voy, voy Corre, corre, corre Pasa por el compa Y vámonos de aquí Ok Súbete compa Vámonos Te subes al toque y nos vamos Los dos No, loco, ya estamos, ya está muerto Lo siento, Grifo Esa piedra Grifo, quédate quieto, mano Nos vamos a morir todos, mi hermano Nos vamos a morir todos No, pana Ya se me murió otra vez el Grifo Creí que ibas a conducir Grifo No me alcance a morir Loco No, es que ya no se puede Mejor hubiéramos regresado por la placa Ah no, ya está cerquita la zona Ni pedo Ve por uno y después por el otro panita Espero que no se le acabe la vida Yo creo que yo sí llego Qué difícil Correle, Grifo Correle Unarrimón Déjame, meto a la zona Déjame, meto a la zona No me está curando, ¿sí? Hombre No, hombre Casi nos morimos Casi nos morimos, pana Bueno Se logró la misión Ya no hay que quedarnos Andatras Vamos, vamos, vamos ¿Qué pedo, diablo? Oh, pana No sé Me voy a llevar la RPD A ver qué tal Porque en estos momentos La necesito Carrele, diablo El diablo Que me quiere bajar lejos ¿De dónde o qué? A ver Vayamos para arriba Marta ¿Sigues aquí? Él, su Marta Ya se quedó dormido Con Alice Por lo visto Esa cosa no debe No debe existir Escuché que gritaron ¿Ustedes escucharon eso? ¿No nos gritaron? ¿Qué pedo? Ah, sí Sí, de verdad Siento que ese Marta Ya está bien muerto Deja de molestar Malboro Te dije Te dije Que estaba Con la línea Oh, plaquita mora Premio mayor Premio mayor Hay que agarrar la altura Sí, macho Estamos ocupados No, macho O sea que sí O sea que ahí está pasando algo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Pana! Casi me escabechan Por ahí había un EMP drone Es ready Enemy is near No, se fue solo Se fue solo Se fue solo El compita Vamos con él El compito El compito Terminal El compito encuentra El compito El compito El compito EMP No, lo derribaron, pana. Uy, tenemos gente de arriba. Bueno. Loco, 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 loco. ¡No, loco! ¡No te creo! ¡Estaba tocadísimo! ¡Charros! Todo por querer ruchear. No, ya derribaron a un árbol. Todo porque ruchear no lo hubiera traído con la folgear. ¿Ves? Es lo que te digo. El pecesito siempre se queda atrás para ruchear al final. Siempre, pana. Siempre. Dice buenísima. Lo sé. No lo maté. Buena, buenísima. Solamente lo derribé, creo. Dice... ¡Uy! Disculpen, sigan en lo suyo. Dímelo, mi estimado. Ya nos desocupamos, dime. ¡No manches! Pero si tú y el baneado son el alma de este grupo. ¡Ay, gracias por tu cumplido! Es que Facebook está, no sé, tan raro. Sí, nos salen los comentarios. ¡Adiós! ¡Súperes, diablo! No había visto que el diablo estaba vivo. No, se va a morir. Pana, fue una mala idea. Hubiera tirado la bombita de humo, pero no nos quedamos en segundo lugar. Pana, pasa retrasado los comentarios del stream, ¿verdad? Sí, en el celular, ¿no? Creo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Nos queda poquitito, loco. Una win más y ya llegamos a leyenda. ¿Cuánto nos tomó llegar a leyenda? ¿Dos semanas? ¿Cuándo fue que renunciaron los rangos? El mes pasado. Se salió alguien. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se salió? Este compa con sus cosas. ¿Cómo jugar? Malboro. Acabo de aceptarlo. Juegas en la siguiente Malboro. Si ahorita uno de ellos está mal, ya este... te meto en corto. ¿Cuántas partidas vas, Josecito? Creo que llevas dos partidas, ¿no? Díganme. Si ya llevas dos partidas, Josecito, pues ya... Para afuera. Si no, pues... Se queda. Sí, pondré una estrella porque me pierdo los chismes de la... ¿Sabes, Pani? En mi cuenta vieja ya son más... Ya soy gran maestro. Cinco. Y no me dieron la skin del pico. No sé por qué. No, todavía le falta creo que una partida a Josecito. No manches. La verdad no tengo que ir a hacer dos partidas. Good luck. Dice, dale, no hay problema. Igual ellos ya llevan dos. Les estoy preguntando y no me dicen. No, pana. No, pues me dices. Le estoy preguntando. Y en la cuenta nueva, sí, hoy me lo dieron. ¿La skin del pico? ¿Cuál es la skin del pico? ¿La skin del pico? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé, no tengo idea de lo que me estás diciendo. Jonathan. Ahorita te invito al final, Jonathan. Yo me salí, lo siento. No vi, Fanny. No, pues es que yo tampoco no me acordaba. Le pregunté a Josecito. Se supone que Josecito siempre se sale cuando lleva las partidas. Pero hoy se quiso quedar. Para la otra solamente le voy a dejar jugar una por mentirme. La del pase de batalla. Sni. Sni. ¿Pero cuál es la del pico? Yo no sé cuál es la del pico. ¿La que tiene la gorra? ¿El vato que tiene la gorra? ¿Por qué no te lo dieron? Se supone que te lo dan si lo compras. Se supone que es parte del pase de batalla. No tiene por qué no dártelo. Se bajaron antes, Pano. No creyeron en mí que íbamos a llegar al mercado negro y mira. Llegamos lejitos, pero llegamos. Se quedaron en estando. Sí, ese de la gorrita. Pues revísalo bien porque es parte del pase de batalla. Si compras el pase de batalla, te lo tienen que dar en corto. Si no, eso quiere decir que no lo compraste, Pano. No tienen por qué no dártelo. Se supone que sí, porque lo compraste. Pero si no compraste el pase de batalla, pues no te lo van a dar. Obviamente. Y eso que me autorregalé el pase premium, pues está muy raro, ¿eh? Está muy raro, sinceramente. Te digo, o sea, se supone que sí te lo tienen que regalar. ¿Qué viene con el pase? No sé, siento que... Siento que no lo compraste. No, la verdad no tengo idea. Es parte del pase, Pano. No te lo van a dar. O compraste otro pase que no era. Vamos por el compita que se nos va a morir. Al parecer el cosecito no lo puede rescatar. Sube, sube, sube. Vamos, no lo matas, porle. Vamos, es que por un bus vamos a dejar morir al otro vato. Por una maldita aquí. Este, nos lanzamos porque siento que va a estar adentro. No, no, está aquí. No, 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 no. ¿Qué pues? ¿Por qué lo matas? Ah, desgraciada. Charros. Ni pedo. Dice... ¿Cuándo me das carrito? Joseph, pero tú no juegas este MJ. Digo, BR. Digo, tú, tú eres muy bueno para BR. Yo he visto cómo juegas y juegas bastante bien. ¿Cómo estás, Joseph? Pero sí, cuando gustes. Mira, ahorita voy a abrir otra salita. Nada más deja que maten al grifo. Y ya este... Te agrego. No lo sé, loco. Otra vez. No, para no. Traía la escopeta y el... Ya, era de esperarse. ¿Viste mis videos? Doy más en MJ que en BR. No, no los he visto. No los he visto, la verdad. Te voy a ser sincera. No es que no los quiera ver. Es que realmente no he tenido como que... El tiempo para hacerlo. Ni pedo, vamos a cambiar de escuadra. Ahora sí entra Malboro. Y entras tú, Joseph, si gustas. Ahorita tengo espacio para que entres. Ahora sí, vamos a expulsar los pandas. Porque de sus ganas no se van. Y no es por mala onda, sino que quiero rolar gente para que puedan jugar todos. Entra Malboro, entra Joseph, bienvenidos. Otra oportunidad, baby. Voy a descansar para la madrugada. No, Joseph. Entonces, ¿por qué me preguntas cuánto doy carrito? Ahorita que puedo, mira, te podría dar. Te freseas, Joseph. Ahí está. Pero descansa. Descansa, Joseph, y que tengas muy buena noche. Espero verte aquí luego, ¿vale? Besote. Besote, Joseph. Mira, en cuanto yo suba a leyenda en BR, me voy a jugar MJ. No, dos horas, ¿verdad? Porque me estresa el MJ dos horas jugarlo. Pero, podremos jugar una hora. Ya sí que se me envicio. Este, pues, ya jugamos dos horas. Dice, mis noches son buenas cuando estás en mis sueños. Ay, ¿a poco he estado en tus sueños? ¿A poco? ¿Qué vamos a cenar, mi fan? ¿Y pan con café? ¿No estás diciendo que estés cenando pan? Es mi cena, panda. Es mi cena. Pan con café. Es lo que hay. Ya les sabíamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón, perdón, qué? Habla de nuevo. Es que lo tenía prendido y pues no te escucho acá en el stream. Oh, pana. ¿Por qué se cohiben? ¿Por qué son así? No, MJ. No, pan. Ni jugamos. No, yo quiero jugar MJ para subir a la leyenda, chicos. Yo pensé que era refrigerio. No, es real. Es real. No, se han así. ¿Por qué les da pena? Hay que hay una plaquita por si quieren. ¿Y la habrán agarrado? Esta cancioncilla. Esta cancioncilla. El drone de EMP está listo. 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 dice una de cien recién no se desespere se arreglen es que mira por ejemplo si ya terminó contigo eso quiere decir que no es una persona buena realmente aparte en algún momento algo tenía que pasar si es que ya habían tenido problemas aparte si no fue tu primera relación tuviste a lo mejor más novedades anteriormente y te diste cuenta de que el mundo las cosas vieron a veces a veces era la cuarta pero la primera oficial pero ya las otras los que teníamos por pura diversión osea ya sabía que solo sería una aventura con ella así que con ella si puedo crecer con ella es triste es triste es triste porque también puedes estar con un niño de verdad un poquito pero un poquito un poquito pero a veces a veces la verdad osea la relación de que su nombre es de ver las cosas tiene que ser así tiene que ser así el momento que la gente se enferra mal o termina volviéndose o tornándose mal o tóxico y terminan haciendo regaña al chiquito entonces no está nada bien no digo que sea lo mejor porque a lo mejor a ti pues si te importaba y todo el rollo pero pues digo yo si ella terminó la relación pues es mejor que sea las buenas en otro osea no tengo palabras yo para soy muy fría para decir algún consejo pero es que soy más este como te digo un poquito realista perdóname si te estoy haciendo un triple pero la verdad osea jamás he tenido una relación de 4 años si todas mis relaciones en el mismo si y solamente te puedo decir en base a mis experiencias pero pero este no se la verdad que se siente un nerd con algo que trajo años de relación pero por ejemplo la más larga fue del mundo y este sí me dolió bastante porque pues así pasó las cosas ¿no? la verdad no tengo cabeza cuando una cosa así pero que son ánimo este hay un fruto hay un fruto ahí y pues si quieres o no se van a seguir viendo no no está con ella te recomiendo una canción te recomiendo una canción te recomiendo una canción que se llama ¿cómo? la gitana creo te siento tú podcast membica escúchala escúchala no sé si por todas la un poco esta canción hasta es es interesante Sí, la gitana de banda El recodo, escúchala Pero de verdad Entiéndela, o sea Es algo como de lo que te quiero decir, ¿sabes? Como que hay veces que uno Pues No quiere Entender que las cosas pasaron De tal manera y Se aferra, se aferra mucho y No está bien, yo sé que hay humor en el medio Y que es perro El tiempo lo dirá todo, Kersen El tiempo lo dirá todo y esperamos que Estés bien y me metas en la altura Porque la verdad, o sea, si vengas a cometer una locura Y no quieres hacer para tu hijo Así, no quieres hacer para tu hijo Te digo, o sea A lo mejor en el momento Solicionen las cosas y vuelvan a estar juntos No lo sé, o sea No tienes por qué dar por muerte esa idea O no tienes por qué dar por acabado Todo Igual en el momento Ella se retracta y diga No, pues sí, se sigue teniendo O a lo mejor no O a lo mejor las cosas Un poco mejor Con lo que ha pasado O así Foto chat Elimina todos los contactos Mantente ocupado Sí, mantente Es que mira Por ejemplo Una cosa sí está bien Estar ocupado Porque Mentes ocupadas No piensan tanto Pero otras cosas También es meditar Lo que ha pasado Y lo que no ha pasado Porque Si lo dejas Como algo Sin resolver En algún momento Va a salir a flote ¿Sabes? Pero no olvida A tu hijo Ni haciéndolo A un lado Si No se te ocurra Olvidar a tu hijo La verdad Pues Darías un daño ¿Qué es lo que está pasando? No me escucho Bueno El mensaje está dado No sé si Soy muy Seca Para decir Este tipo de palabras Pero Es que realmente Nunca he pasado por eso Seguramente Yo digo Desde mi opinión Perspectiva Oye ¿Me abandonó? Está No No El buscar solucionar Las cosas No se le funciona Yo no estoy diciendo Que no se le funciona Estoy diciendo Que el tiempo Mirada Se le ha solucionado No O quizás Se le ha solucionado Es con el tiempo No estoy diciendo Que vaya Y lo arregla ahorita Porque es como Cuando una persona Está enojada O sea No puedes ir Y seguir Te va a hacer caso Y te va a terminar Haciendo más daño El chiste es Esperar un tiempo El tiempo siempre lo dirá Y si Va a pasar por un proceso De dolor Y todo el rollo El duelo Que le llaman Este Pero pues Uno nunca sabe Que pueda pasar En el futuro La verdad Yo soy A veces No le hagan Que realmente No he pasado por eso Y la verdad No entiendo al 100% Pero trato de darlos De cierta manera Que a lo mejor Pueda minimizar un poquito O entrar en su cabeza Y pueda quedarse Por ahí Un mensaje ¿Me entiendes? Porque parte de que Pueda ayudarte Al contrario Te frustra Lo piensas mucho mejor Deja las cosas Seguir su curso Y fíjate Es que si tiene razón Hay muchas veces Que una mujer No siempre puede dar Un consejo A un hombre ¿Sabes por qué? Porque pues Prácticamente Los consejos De Perdón Los hombres Piensan muy diferente A las mujeres Por ejemplo Las mujeres Cuando pasamos por eso Hacemos ciertas cosas Que los hombres No harían ¿Sabes? Y si No sé si sea real Pero hay muchas veces Que los hombres Pues No pueden expresar Lo que sienten Simplemente se lo guardan Y a veces Resulta que lo pueden ¿Cómo te digo? Superar Y ellos las veces Quedan Y es muy triste Porque A veces no No quieren Un consejo Porque no quieren Verse De Eso no sé Por eso Luego a veces Yo digo Es mejor que un hombre Te dé un consejo Pero un hombre Que realmente Te aprecie Porque Es muy difícil A veces Para una mujer A ver Pues no quiero O quería que llegara El tiempo del fin Porque si era Con ella Todo Todo Un mundo Una pareja Que encajaba Perfectamente Pero no sé Qué pasó Y quizás Sea por la distancia Que tuvimos Con esto Estoy A cargo De una fundación De traslade A otro departamento Y ella quedó Con el bebé Y sus padres Quizá ella Dudo Que volvería A ser el hombre Del pasado Pero no es así Quizá Alguien más Hizo lo posible Ahora estoy tratando De calmarme Y bueno Por ejemplo Ya con ese poquito De contexto Eso quiere decir Que nunca Tengo que llamar Simplemente Si es una idea De lo que A lo mejor Ya no me debería pasar Sabes Yo si Siempre he creído Que cuando las cosas Terminan así Nunca hay Por ahí Algo Algo que Queda Sabes Nunca se deja De 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 Creo yo Que era una persona Así como Así Así No sé No sé Yo podría decir Que era inconcluso El compa Esperando Lo tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Quién era Pana No sé Quién era Luego se pone Otra misión Y ya no puedo Saber Quién era Canijo Canijo Voy 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 Grandes consejos Compáñame Me dieron Darme A crear Un edificio Ok Y si Estoy Tomando Un punto Tienes Ir a tomar Y no quiero Hacer un relajo Bueno Pero si me cuesta Entiendo Entiendo Si es que Bueno Tienes esa parte De que Tienes toda la razón Si Si sientes Que va a pasar Eso Pues sí Eres responsable Eres responsable Y eso está bien Eso está bien Antes no se podía Disparar De la gente Y matarla Desde ahí Tienes la parte 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 No, 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 no. Reloading. The EMP drone is ready. 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 50 buenas noches, suerte en el stream. No negó notificación del stream. No sé por qué no llega notificación, la verdad. A veces Facebook se pone muy pesadillo. Dice, pero algo que debemos aprender es que la vida, aunque no se puede entenderlo, todo se termina. Exacto. Todo tiene que... ¡Uh! Llegamos al hecho de una mejor. Todo tiene que mirar por muy bonito que ella ha sido. Ella se fue. Él sabrá el por qué. Ella sabrá el por qué. Exacto. O sea... Muy buen, muy buen consejo, Jonathan. Este... ¿No quieres mejor tirarte a mis brazos? Ojito. Una peda no te ayudará en nada. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay muchas maneras de las cuales puedes mantener tu cabeza y pensamientos ocupados. Es cierto, tomar no ayuda en nada. Ya estoy tratando de jugar, trato de leer, pero más de lo que hago es leyendo me hace que me recuerde. Pues... Es que no sé. Deberías de tratar de hacer cosas que... Que... A lo mejor no estén muy relacionadas, ¿sabes? Muy relacionadas con el tema. A lo mejor hacer alguna cosa nueva que te mantenga... Este... Como que... Algo que te... Algo que te hubiera gustado hacer. Una cosa nueva, intentarlo. O no sé si tengas amigos que te puedan echar la mano, la verdad. No sé si tengas amigos que te puedan echar la mano. Y que puedas intentar este... ¿No se dice? ¿Te ayudan a hacer algo diferente? A lo mejor el hecho de tener un poco más... O sea, hacer algo que te tiene la adrenalina... Te puede ayudar. Ah, no, no. La vida sigue. Ya estamos durmiendo. Pero ya volví. Hola, Luz. Buenas noches, Carmelo. ¿Cómo estás, mi vida? Perdón por no haberte... Este... ¿Cómo te has saludado, Carmelo? No, ¿por qué te saliste? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se sale? No entiendo. ¿Verdad? Bárbara, Fanny, te lo hiciste. Gracias, gracias. Dice, ¿por qué Fanny nunca juega así como juega con nosotros? Porque con ustedes no me concentro. ¡No, baches! Me hacen reír tanto. Me concentro tanto que la neta. Al chile no me puedo concentrar. Una baja. Qué horror de mi vida. Tranquilo, Haisen. ¿Por qué te saliste, Haisen? ¿Por qué te saliste? ¿Te vas a hacer a vivir? Bueno, ya llegaste a Leyenda. Yo me retiro. Ya cumplí mi misión. Ay, qué bonito llegar a Leyenda con los que estuvieron aquí jugando conmigo. Muchas gracias. Dice, ¿y algo se aprende? ¿Por qué se pasó por un... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me acuerdo si me se espontaste. ¿Cuándo llegaste? O algo así. Ah, no, no. Ah, no. Otra cosa. Dice, ¿y algo se aprende? Ay, maldito Facebook. No me deja leer un comentario. Y algo se aprende. Por más que duene, aunque implique quedarse solo, las personas viven y personas se van. Personas vienen y personas se van. Exacto. Exacto. Y es que si realmente no te puedes aferrar a algo, a alguien, porque no puedes obligar a una persona que pasa, sinceramente. Y si tú crees que terminó todo porque a lo mejor no estuviste, es probablemente, o sea, no fue solo culpa tuya, ¿sabes? O sea, más bien no fue culpa tuya porque tú estabas trabajando para el sustento de tu familia. Ella tuvo que haber sido un poco más comprensiva, o no se, pana, la verdad no sé tu situación exactamente, pero por lo que nos cuenta, siento que, pues, sí, a lo mejor no habría mucho tiempo para pasar junto a usted. Pero sí, este, un factor, un factor. ¿Cómo quieres cenar? Gracias por la partida, Juanita. De nada, yo no te agradezco. ¿Habido? Sí, gracias a Dios. No puedes esperar que algo esté para siempre. Igual que la flota. No, sepa, no tienes esos misterios. Vete al Marta. No, vale. Ya no quiere jugar así. Y luego nos culpa que nosotros la desconcentramos. Es que sí. Con sus cosas que dicen, no sé, no quiero comentar. Me estoy dando full arranque y me gusta, vale. O sea, cuando un hombre, espérame, espérame, espérame. Cuando un hombre termina, regresa con su primer amor, llamado Manuela. Oh, baches. ¿Quieres que entre luego, chiquita? Eso es un cierto, lo que dice. Está en modo serio. Bien, sí me está en modo serio. Ah, ¿yo jugando? Sí, 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 sí. Tengo que jugar así porque en lo contrario nos pueden matar. ¿Cuántas wins llevamos en este directo? ¿Dos? Dice, no, tampoco éramos adictos a eso. Sí sabía el espacio especial, pero no. Sí había, sí que... Sí había el espacio especial, pero... Es que mira, a veces yo digo la verdad, o sea... Yo creo que parece estar los compas, ¿no? Parece estar los compas. O aquí puedes hacer compitas, o sea, para... Pues para ayudarte. Para ayudar, para eso son los amigos. Para ayudarte a olvidar. A sentirte mejor. A que a lo mejor algunas cosas las puedas ver de otra manera. Para hacerte reír, como aquí los compitas. La verdad, por eso hay que agradecer a los compas. Pero sí es bien bonito. Bien bonito. Cuando te sientas en el ejército, tú ven e invítame, Fanny. Ahorita ya ni te invité. Ya ni supe qué pedo. Y si vas a entrar, ¿no? No te matas. Pensé que era alguien más. Un baby se metió en mi cuerpo. Mira cómo se... La locura de tu amor. Pero sí, Gerson, no tengas pensamientos malos. La verdad, piensa siempre en ti. Es el fruto de algo especial. Él merece un padre Otro día estaba escuchando una bonita reflexión Mira, te la voy a decir No sé si te ayude, pero La voy a decir Vamos por un tequila, Fanny, nos baila Qué pedo Dice, sí, los dos Ya llegaste leyenda cuando empiezas el MJ Mañana Mañana empezamos el MJ en la mañana, ¿ok? Así que no me inviten a BR Ginyo, ginyo, invítenme al BR En cualquier momento Ahorita al BR Es como decir, no me inviten unas chelas Ginyo, guinyo Esperenme, te escucho muchos vozitos Te dije Hola Según el sin sentimientos ¿Cómo estás? Bienvenido Dice, no, Fanny Va a creer Va a creer que para eso están los compas No sé si es que a Shonda No, yo no estoy diciendo para ese tipo de cosas O sea, yo estoy diciendo que para animarte Para hacerte reír Para pasarla chido Para disfrutar ¡Uf! ¡No manches! ¡Qué hermoso! Gracias, bebés ¿Cómo que el compa te va a hacer el trabajo de la Manuela? Yo no dije eso No, yo no Cuando no tienen permiso el Marta Ojito Broma Los pandas son para jugar BR Sí, pero también para hacerte reír Y pasar un buen rato La verdad ¡Uh, baby! Aniversario del suscriptor Diez meses ¡Ay, bebecito! Ya eres suscriptor diez meses ¡Qué lindo! Besote Es nuestro aniversario ¡Ay, baby! No Muerde, muerde Ayúdale Entre hombres se ayudan Oye, sí Entre hombres se pueden ayudar, ¿no? A ver ¿Qué hago? No Fanny, ¿qué hago? ¿Qué pregunté? Fanny, ¿qué te lo van a quitar todo? ¡No! ¡Héale! Estábamos hablando, Fanny De la Manuela No, pero yo dije Para hacerte reír Mal pensado Quita esas monedas ¡Uy, loco! No me habían dicho nada De que quitar a las monedas Desde hace rato Y ahí están ¿Qué es? ¿Una cacuñade? ¿O qué? ¡Oh, espérame! Mejé la escopeta Oye, pero yo ya traigo Este Unos ¡Mane! ¡Mentes! A ver, vamos a ver La animación ¡Qué hermoso, loco! ¿Qué pasó? Ya no vi lo último Ni pedo Ya me aliviaron Hablar de la Manuela ¿Ves? Para eso están los compás Es nomás Vente por acá Para el stream Y aquí Que animan El grupito Del Los dos Jonathans El baño Y la Liz Que andan con todo Que andan al toque Son los que me asaban Pana Porque los demás No quieren Seguir el juego Dice Saquen el ganso Que fan Lo voy a hacer Picadillo Mi hermano Voy a hacer Un picadillo De ganso Necesito un bot Para matarlo ¡Uy! Suena de lujo Suena muy Muy de mucho dinero Suena muy opulente Esta arma Me voy a llevar Estas dos armas ¿Pone esto ya las armonó? Pone esas dos armas Del fan Víjole al otro día Y ganamos Tres partidas Y me daba la MVP Dos veces ¡No manches! ¡Qué chido! Estamos psicólogos Ojito Psicólogos de la risa Dice Yo ni estoy diciendo nada ¡No manches! Guiño Guiño No importa El chiste es que estés aquí ¡No manches! Estamos a un like De llegar a los 50 likes ¡No manches! No nos concentren Al afán Y no pasa nada Irá yo ando al toque ¡Uy! Baby Tienes que te atras Yo perdón Lo que fue Lo que fue Aguientarlo No manches No manches Me quedé con Se va a dar Todo por querer Matarlo ¿Qué dice? La Fanny Lo único que busca Es el ganso ¿De quién? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Mi estimado? ¿Cómo que me anda echando El ganso? ¿Quién es un ganso? Necesito Una misión Ligera Una letra La Fanny Ya nació Desconcentrada Pana Es lo que dice Mi apá La Fanny Modo ganso Llamada No manches ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dale gracias a Fanny Porque me prestó Sus armas El otro día Ojito Dice Dice Malboro No sé si jugaste con él Pero dice Malboro Que te da las gracias Baby Porque le prestaste Sus armas El otro día No quiero hablar hoy El bebecito Anda cansadito Emprestar ¿Por qué dicen Emprestar En vez de emprestar No deben tenerlo De nada De nada Un placer Me gusta compartir Qué bonito Qué bonito De nada Ya no traigo No traigo mi misión cuchillazo ya no traigo ya no traigo balas chicos me van a matar ya no traigo balas mejor ahorita vengo por tu placa voy a morir como un pano dice que le quiere sacar el relleno al ganso no manches como crees que le quiere sacar el relleno al ganso no manches que le déjame chocar cuando lo he visto ay me muero me muero espérame espérame yunatan ahorita los lejos me dan chance ay me muero me muero ay me muero hay un auto espérame yunatan ahorita los lejos me dan chance ay me muero ay es que bien ahora si en la más es yunatan entonces squee suena en la mujer se quiere matar desocupar Dejenme, de hecho, la concentrada Carlos, gracias por tu requisito Dice La Fanny No, eso ya lo leí Dice que como ya encontré huevos en la partida Ahora anda buscando el ganso Ahí en Granja No manches, para volcarlo del pescuezo Toca Gancito Rico Qué pedo Comiste payaso, Jonathan Fanny le quiere sacar el relleno Esos son sus favoritos, dice Gancito Rico, Marinela No manches, dónde está Baby Se pasa, neta Esos son sus favoritos, chicos Vamos baby Pani, dile a mi sugar Que porque cuando me invito a jugar No te aceptan Es por eso que soy negro Es porque soy negro No manches Oye baby, dice ¿Cómo se llama? Marta, que porque cuando te invito a jugar No se llama Vámonos, hay mucha gente atrás Uff Pasa, pasa, pasa Pasa, se nos rompen el trasero No manches No baby, no te quieres a luchar No te quieres a luchar por las zonas Vente, vámonos, vámonos Es muy pegriloso No inventes No inventes No inventes Acá Me dieron para acá Ay, besito Uff The EMP drone is ready Your teammate has been killed Covritten, straighten out ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ese ya no me lo equipe Pero tengo el del El de cuando llega, señor Ah, ese es el de la legendaria El hijo de la mexicana Vamos, vamos, ¿qué pasó? ¿El papi se fue? ¿El Dani está ajustando su armamento? A ver si así lo tengo Ahí está, ya llegó el papi Ese también me gustó muchísimo Ese mote que hace el papi Me gustó bastante, pero pues no, no lo tengo Vámonos, baby Ese cual es El que hace este Es el de baile del idol Creo que te lo dan cuando llegas a Gran Maestro 3 Te dan ese personaje El baile del idol En BR solamente Es un regalo Es un regalo Felicidades por Por el compromiso Los comprometidos Para los Los esposos Ya es Nelgar Ya no es Que el vara Buenas noches Que descanses ¿Por qué no le dices Amor de mi vida? Que se fue Eres Jonathan No eres Te les habla Muy bien Hoy dice la Fanny Que hagamos una tarea Hacer niños ¿Qué? Hacer niños Sí Sí Como debe ser ¿Cómo puedo llevar las 3? ¿Cómo pudiera 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 llevar las 3? Copiado Fanny Cabal Es siempre cabal Es Como un chaval O claro Hablame bonito No haches Cuánto amor se respira Tiene el estudio Tierra ¿Qué nos exhibiste Fanny? Ustedes empezaron Ustedes empezaron Con sus costas Solamente estoy hablando ¿Dónde es la bola? ¿Me van a pintar? No haches No haches La lista es como la La puca Y el El Jonathan Es como el ¿Cómo se llama? ¿Cuántaro? ¿Cómo se llama El novicillo de la puca? La tenemos que ganar Si no la ganamos Vamos a dormir Decepcionados De la vida ¡Garu! Sí ¿Quién dijo que ¿Quién te dijo Mi amorcito? No A mí nadie me dijo eso Estoy diciendo De la Liz Y el Jonathan Tranquila Tranquila No pasa nada ¡Garu! Sí ¡Garu! 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 Gracias Gracias Liz Y Vanell Y Jonathan Por decirme A mí Que yo soy Una ignorante No, o sea Un buen plan Porque realmente Ignoraba ¿Cómo se llamaba? ¿Esta es la última? Sí, ya está Es mi última partida Y me voy a dormir Me voy a ir a cenar Voy a ir a cenar Unos tacos de aire Ah, bueno Ya me había Ya me iba a morder Una Sissi de los delos A ver A ver Queremos ver Sissis pa' la banda Hola Yurim ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por estar por acá ¿Qué fue? ¿Cuánta puntería traigo? Hombre Ando Ando al toque Yo Me interesa No, es Semana Santa Oye, sí es cierto Bebecita Estarías pecando Contigo misma Es Semana Santa Tiene toda la razón Gracias por librarnos Del pecado Liz Mirando al revés Dice No, antes Hoy la Liz La dejarán como Bami Eso es prohibido Oye, sí ¿Qué pasó? ¿Cómo que Bami? ¿Qué dijo una vez? Como la mamá de Bambi O algo así, ¿no? Dice Por ser Semana Santa Permitido Permitido Comer Mariscos Y pescado Ostiones Y Adostras Qué asco Oye Yo no había visto Esas casitas Pensé que eran las de arriba Pero no Aquí no hay mejora Loco Tendríamos que ir Estando Planta nuclear O zona descuidada O matar a alguien Que la trajera Para Airdrop Has been delivered Liz, tengo ganas De comer concha No Ay, qué pedo Ostras, mi hermano Ostras Para que se escuche bonito Con elegancia Te dicen Bote Elegal Hola Andrey ¿Cómo estás? Bienvenido Fanny ¿Cómo se llama la música Que suena cuando alguien Comparte En tus En vivos La de Crystal Dolphin Así lo encuentras Me parece Crystal Dolphin O sea Pero hay una canción De donde la sacaron O sea Lo vas a encontrar Así Pero hay una canción Donde la sacaron Que ahí trae esa parte Y creo que es la canción Original Ahorita te la Te la Te la menciono Al final de live Me recuerdas Me recuerdas Ahorita al final De esta partida ¿Vale? Porque a mí se me olvida Todo el rollo Entonces me recuerdas Sigue queriendo Echale Que es así Donde Sí La de Quieren ir a zona Descuidado Por la mejor Por el potenciado Digo Pero si Esa canción Es No me acuerdo Si es japonesa Y ahí sale Y se escucha chida La canción Es una cancencita Así como Bien leve Y así bien relajante A mí me gusta bastante Primero vamos Por las armas Y después Por el potenciado Acaban de caer Aquí enfrente Yo creo que Quiero que me pillo Uno y uno Uno y uno Uno y uno ¿Qué no? Que no se quisieron subir Que se van corriendo No, 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 no No, panna, ya nos cayó el chavisle. Tengo que ir corriendo despacito. Quiero otro tipo de... Charros. Para que se vayan, mi hermano. ¡Cállate, maldito bus! ¡Se entretengan contigo! Voy por un auto, chicos, porque así no voy a poder. Me dejaron sola, solo, solo a estos mages. ¿Cuáles mages? Estaron a la chuga fría. No, no, no. No, no, no. Ahí que se maten esos panas Yo me voy Yo me largo Gracias Lo bueno es que llegaron los otros Esos me alivianaron La verdad No, hambre tengo Es que no iba a poder yo sola con ellos Se ve que eran muy buenos Lo mal es que traían Mumbita de bebé Y luego la granada cegadora Que me tiré Ah, intentando que era Era una cegadora, loco Casi me muero ahí A ver, ya que andamos aquí Puedo leer los comentarios Dice Qué sad Ya dejaron sola estos mages La Fanny como siempre tirando granada para quedarse ciega No sé Qué más No sé Me equivoqué, pana No Dicen Vámonos Hombre Tengo Liz No manches Qué indirectas Tan directas Loren, calor No hay nada Y hay una chopper cerca ¿Qué? ¿De aquí? Oh, sí A lo mejor me están esperando Ven, aquí te tengo algo para comer Una Una chachicha Una chachicha No manches Jonathan Qué pedo Comida Fanny Ah, ok, ok, ok Estoy de una mal pensada Lo siento Yo no tenía risa No 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 Pequeña Papita Yo Chip Ready For Upgrade Come 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 Un Uno ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué pedo? ¿Por ahí no puedes entrar, loco? ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué gran jugada la de Fanny? ¿Es verdad que sí? No, sí, a veces soy una cosa bien bárbara yo Creo que sí, la neta La armo mucho No, gracias, después está esta Fanny y ella dijo que yo Lo dijo Yo no soy así Así que ven No, man Y le vamos a luchar ahí abajo Pero puede que estén los compas, ¿no? ¿Quién necesita balas pesadas? Le puedo dar Bien mal Todo, dice ¿Viste todo? No, todo No, man Que pensé que no había esto Fanny, ocupo la estrategia que me quedo ciega No me ven Fanny, si juego contigo pues me quedaré separado del grupo Porque soy más francotirador De eso De estar ahí cerca, muy cerca Me matan a los enemigos Ah, ok, no pasa nada No pasa nada, mira Mientras se hace un Este, un apoyo para el equipo Yo digo que está súper bien Porque la verdad Hay veces que pues no Mucho apoyo del equipo, ¿verdad? Con algunos Este Jugadores Pero mira Mientras se hace un apoyo para el equipo Yo creo que está súper bien todo Las están matando Escucho gente Cargando balas Para ser específica Dice Ella piensa que por estar lisiada No le hará daño No manches Yo no estoy lisiada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ese respetillo Se me hace que esos vatos están vivos Es que los mataron Ya nos vieron, loco Recuerden chicos Mantenernos cerca de la zona Para poder ganar Muy bueno Yo digo que nos acerquemos a la zona Queda un minuto No, pana No hay que jugar fuera de la zona Ya está muy fuerte esta zona Chicos Yo digo que aseguremos la victoria Yéndonos a la zona No me hacen caso, loco Que se mueran Ya voy para allá Es que lo quieren agarrar allá Porque está Airdrop is coming Changing that Chip terminal is almost ready Airdrop has been delivered Yéndonos a la zona Yo dije que la zona ya está muy helada No, me hagas No hay que hacer Pero ahí va la Fanny Ahí va la Fanny A rusear A rusear cuando sabe que se va a morir Todo por seguirlos Me hubiera ido a la zona Sinceramente Me hubiera ido a la zona Dice Fanny calculando la trayectoria De la cegadora Tres horitas después La trayectoria de la cegadora Tres horitas después El profe de matemáticas Usted reprobó mi clase No voy a ir En mi vida Me vuelvo a quedar cerca de la zona Digo de Sí, de las En mi vida En mi vida Prefiero que se muera de squad No, no es cierto No, no es cierto No prefiero que se muera el squad Pero Me prefiero mantenerme Espero la ganen No, Fanny Ya te llevo Chabelo Ahora sí puedes decir eso Por andar jugando Fuera de la zona Pero es que yo no quería Loco Yo les dije Yo les dije Pero es que yo también No puedo Me salgo de la casa Uy, está reprobada Lo sé Lo sé Según ese sentido Así es la vida No sé ¿Qué estás haciendo, papi? No, no puedo ser Que no lo vaya a mí No, no, no No sé A veces en serio Me sorprende Fanny ¿Por qué fuiste Estaba diciendo Que ya no ibas a ir para allá? Porque soy una tonta Siempre sigo al squad Porque no quiero que los maten Es que me sirven Más vivos que muertos Pana Por eso trato Que siempre me están poniendo Superficar los Pero bueno No siempre se puede Toda la vida No vas a poder subir, pana Ahí no se puede subir tan fácil Y ahorita No, que sí, Fanny No, es que está bien complicado Tira a los perros, loco Tira a los perros Los perros te van a dar un plus Que le vales chetos, dice Y mira La zona Humo, humo Humo Oh, le vales chetos al pana Ya Ya valiste Te dije ¡Saca tu arma! No, ya Ni pedo, mi hermano Ya eran los últimos Uy, te toca Te toca No, mami Qué pedo Según el sentimiento Fanny Se ciega Ella misma ¿Tú crees que Que se hará Casa? ¿Qué? ¿Casa? Eh, nos jugamos bien Jugamos bien No, no, no Más bien hacer puros No es cierto Estoy bromeando Me divierto bastante Porque Este, pues la verdad Me estreso No es cierto Sí me divierto De verdad Sí me divierto Porque a veces es muy gracioso Cuando uno muere O cuando se mueren ellos Porque uno nunca sabe Muy buenas partidas Chiquititos Me paso a retirar Gracias por jugar Conmigo Chau Al menos haganme un emote No sé Algo Nadie me hizo un emotizante Nada Ay Gracias baby Descansa Unas florecitas Era caso Tú dijiste Casa Chao 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 Ahora sí Ya me voy Uy De veras Tres horas Tres horas No Ya me quedo Las tres horas Nada más Vamos a esperar A que nos den Este Las 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 Tres horas Me voy Nos faltan cinco minutos Hay que platicar Déjeme ver Cuando no leí los mensajes Fanny ¿Por qué te fuiste? No sé Ah sí Te iba a decir La canción Que son Tres horas Casi Huelas Es como Hay Huelas ¿No? O Huelas Yo creo que De tanto hacerlo Se quedó así Llega No No Fanny Hay que subir De rango En el clan Hay que subir de rango Sí De hecho Sí quiero Subir de rango Pero pues Hay mucha gente Que no le echa ganas Mira por ejemplo En el clan Lo marqué como objetivo El BR Y nadie ha jugado Casi No Techo Ya me voy Estoy en el segundo puesto Mi hermano Dice Pasa buenas noches Fanny Que descansen Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Jonathan Te la lavas Claro que sí Y con nosotros Juega dos Pero yo siempre jugo Dos partidas Con todos Fanny Que buena granada De nada Con ellos también jugué Dos granadas Dos partadas Dos partidas No diste una Necesitas ir con uno Pulido No Yo hice más puntos Yo hice más puntos Fanny Reiza A ver Vamos a ver Feliz noche Igualmente Feliz Descansa Bonita noche Besote Déjame ver Augusto Infeliz Marta Marta Aquí estás 4.629 puntos Llevas 4.000 puntillos Apenas Muy buenos Por cierto Muy buenos Puntos Déjame Reduce la pantalla Yo estoy jugando VR Pero siempre me matan Porque voy solo Pero al menos Me queda en segundo lugar Ok Como que reduzca La pantalla Ya está chiquita La pantalla No Buenas partidas Baby Igualmente Besito Igualmente Estuvieron muy intensas La verdad Sudé mucho Estoy sudando No se nota Pero estoy sudando Estoy mojadísima Gracias baby Por estar fraca Besote Y gracias Un cuarto amigo La Fonny Con su granada Que dio Media Lleva ¿En qué número Estoy yo Fanny? ¿En el clan? A ver Tienes el mismo nombre ¿Verdad? Gerson Gerson En el catorciavo lugar Con 4.512 puntitos Necesitas ponerle ganas Me dices pelotuda Ah caray Me dices pelotuda Que feo No estoy así Me faltan Lo siento No estoy así Me faltan No, no puedo Decirte que sí Alá Hoy por la mañana Que entré Yo era el primero Pues te ganamos ya Es que como yo A veces juego mucho VR Pues por eso Pero mañana vamos a jugar MJ ¿Ok? Ahora anda pensando en Granada Bueno, ya me voy al Warzone Sí, cámbianos por el Warzone Lárgate a tu monito Warzone Déjame buscar la canción de Crystal Dolphin Dame chance Lo malo es que no me acuerdo Cómo se llaman Ajalea Me interesa esa mojada Me interesa Según el sentimiento Si tiene pelotas La Fanny ¿Quieren verlas? Déjenme paro No, no siento drama ¿Qué te parecen Las nuevas armas Que te mostré Nuevas artesiciones Y yo Buenísimas Buenísimas Esa KRM Deliciosa Deliciosa La Cucu Nueva No la pude probar muy bien Porque pues la verdad Me mataron muy rápido Cuando la traía Pero, pero Está muy bonita Ven de parte Patria traicionera ¿Quién yo? No manches Ah, este El baneado Sí, baneado No manches Fanny Intentando recuperar La vista No, vete Vete, dice A ver, vamos a buscar La canción Que le vamos a enseñar A la comitita Creo que la había guardado ¿Qué está? Hip hop ¿Qué está? Padrino Dejame escuchar La música Dejame escucharla No man tokens Come cuando Come cuando Come cuando Ay Oh manches Según el sentimiento Tiene letras Coreanas O chinas No sé Este, te la puedo mandar Una captura de pantalla Gerson Por este Por Messenger O por Discord No sé si es En el Discord Te mando una captura De pantalla Si quieres Este Pero es que No, no sé No sé qué significa No sé qué quiere decir O O sí Se te manda una captura De pantalla Es del Se llama El cantante Se llama Kingo Hamada Con H Kingo Con K de kilo Kingo Hamada Así Es la primera canción Que tiene en su Playlist En su Lista de reproducción Dice No hay problema Ya juego Te la vuelvo a dar Cuando juguemos Claro que sí Baby Claro que sí La verdad Sí me gusta Me gusta Hola Abad Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá Ah Fanny ¿Qué pasó? Jonathan Bueno que tengas Lindos sueños Baby Que descanse Dina noche Gracias Bebecito hermoso Besote Sí mándamela Please Mejor por Messenger Ahorita Te la mando Gerson Te mando una captura Y ya te digo Cuáles Me despido Sueña Bonito I love you I love you Tu bebecito Un besote Muchos sueños Y gracias por estar por acá Y jugar conmigo Y prestarme esas armas Muchas gracias Descansa Besito Bueno Pues ahora sí Yo creo que me voy a pasar a retirar Gracias por tu muchísimo like Baby Y muchas gracias Besito a todos los que están por acá Ocho personitas Qué lindo que se queden ocho personitas conmigo Es muy linda A pesar de que mi internet A veces está muy malo Oigan Hay muchas invitaciones Últimamente No sé si aceptarlos a todos Es que hay muchas que solamente se meten a hacer Hacerse patos Mi hermano Y no quiero No quiero XO XO Bebecita También para ti Bebecita hermosa Besos y abrazos Buenas noches Buenas noches gente Nos vemos Jonathan Bonita Preciosa y hermosa noche Vamos a despedir esta canción Esta canción Esta Esta bonita velada Con una canción de monitas chinas Ustedes bien saben que al inicio y al final Siempre pongo monitas chinas Ay carnico Dice Se la lavan y limpian Pasa una linda noche Igualmente Gerson Gracias por estar por acá Y esperemos que Te la hayas pasado muy bien Gerson Para eso estamos aquí Para pasárnosla bien bonito Bien bonito Gerson Para estar este Riéndonos Para compartir El pedo Aquí puedes pasar siempre que quieras Aquí estamos Bueno siempre que haya stream Porque no te garantizo Que todo el tiempo hay stream Por ejemplo Chicos Mañana es que jueves Mañana si hay stream Les voy avisando desde ahorita Para que sepan Porque van a A lo mejor el día que yo avise No van a estar Pero yo el viernes en la noche El sábado y el domingo El domingo de por si no hago stream Pero el viernes en la noche Y el sábado No voy a hacer stream El lunes Yo creo que ya andamos con todo Por acá con el stream Para todos los que están por aquí Que quieran Y que vean que no hay stream No voy a estar el fin de semana Gracias por tu beso mi Fanny De nada Es pregunta Un besote De nada De nada Claro que sí Me la paso muy chido con ustedes Pues espero que sigas viniendo Gerson La verdad Y Cota Ríos aquí con nosotros Aunque nadie comente Tú comenta Yo te voy a contestar No pasa nada A mí me gusta que comenten Porque así me mantienen Hablando Y me gusta Me gusta hablar Me gusta hablar aquí en el stream Con las otras personas allá afuera Con mi vid casi no Pero me gusta hablar mucho Aquí en el stream Aunque me desconcentré Un poquito a veces Bueno Ahora sí me paso a despedir Te paso la captura Por Messenger Gerson Gracias Gracia Me cayó Directo ¿Qué? Gracia me cayó directo ¿Qué? No te entendí Yo no tanto ¿Por qué no habrá stream? Ah Porque me voy a visitar A mi familia Gerson Me voy a visitar A mi familia Si pudiera Hacer stream allá Aunque sea un live Solamente para platicar Estaría chido La verdad Estaría chido Pero no hay muy buen internet A donde voy Así que pues No se puede De hecho los fines de semana Cortan el internet ahí En donde De donde son mis padres De verdad O sea Gente mala Cortan internet Entonces pues Me tengo que levantar ¿Verdad? Me quedo sin O sea Los datos no No funcionan muy bien Este Y aparte pues no No tenemos internet ahí Solamente datos Hola MBD ¿Qué? ¿Qué es eso? Misel Es toda una basura ¿Por qué Isaac? ¿Qué pasó? Bienvenido Isaac Bienvenido Y adiós ¿Por qué me voy a pasar A retirar Isaac? Mica yo directo Ese beso Ya sabe Ya te la sabe Mordida No es cierto Jonathan Lo siento Liz No era mi intención Lo siento No Acá anda provocando Jonathan Jala las orejas O otra cosa Pero Regáñalo Cena y descansa De hecho Tengo que ir a cenar Tengo hambre Mañana harás stream Sí Mañana es temprano Y en la noche ¿Ok? Mañana se voy a hacer Stream temprano Y en la noche Para que sean por acá pendientes Nos vemos chiquitos Cuídense Gracias Isaac Por tu bonito Traserito histérico Vamos a esperar A ver si suena La alarma Del traserito histérico La alerta Gracias por decir Notify también Ahí está Bien chido Bueno Muchas gracias Isaac Por formar parte De las papitas Cuts Dice Ya se fue Ya se fue Fue Con razón Andas con tus cosas Muerte Muerte Ya Ya lo mordimos Ya lo mordimos Te voy a dar el cut Mañana temprano Claro que sí Gerson Aquí vamos a estar jugando Recuerden Vamos a jugar MJ ¿Por qué? Porque pues ya Vamos a ir a Por MJ Al Este Vamos a ir por leyenda Al MJ Muchas gracias Isaac Por ese requisísimo Like Nos vemos chiquitos Que descansen Gracias por estar conmigo Los amo Los adoro Los quiero mucho Los quiero ver Triunfar Ya se las saben Descansen Bonitos sueños Espero sueñen Con algo bien lindo Con algo bien lindo Y que amanezcan Bien mojados Por el sudor Claro que sí Porque soñaron Algo muy lindo Que les provocó Este Sudar Sudar Fana No piensen mal Cochinos Nos vemos Besitos en la cucarachita Pelude En el culiacán Nos estamos viendo Mañana temprano No falten Chau 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 mojados Chau 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 ¡Gracias!